Y para el beneficio de 120 niños, educación inicial y básica fue rehabilitada en primera fase la Unidad Educativa Estadal Rosendo Urpiano Armas del sector Guacarapa en Guarenas. La actividad fue presidida por el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez y el alcalde de Guarenas, Luis Figueroa, quienes recorrieron los espacios rehabilitados de la Unidad Educativa Estadal Rosendo Urpiano Armas. Estamos entregando esta escuela, quedó hermosa, bonita, hay que irlas recuperando una a una. Estoy feliz porque estamos entregando esta escuela completamente recuperada y dotando a nuestros niños, a nuestras niñas de bolsos de material escolar en el mismo tiempo que estamos atendiendo la pandemia. Hemos estado todo el día inaugurando, entregando CDI, entregando equipos de desinfección, fortaleciendo las rutas de transporte y fortaleciendo la educación. Quiero pedirle a todo el pueblo de Guarenas que se cuide. Para el alcalde de Guarenas, la pandemia de la COVID-19 ha permitido avanzar en el programa Toda Guarenas, una escuela, despliegue que ha garantizado la rehabilitación de centros de educación inicial, escuelas y liceos. Esta escuela no tuvo nunca un proceso de reinauguración, de echarle un armamento de pintura, unas sillas nuevas y nosotros por fin le pudimos dar este gusto a la comunidad. Igualmente, vale decir, aquí se hizo una inversión de 15 mil millones, suena mucho y quizás en este momento de pandemia suena más todavía. Porque nosotros en este caso le queremos decir a toda la comunidad que aquí siempre tendrán atendidas las escuelas, siempre tendrán las escuelas con la noción de que se puede hacer bien y de nuevo todas las tareas que tiene encomendada. Y a todos, sobre todo a la gobernación, muchas gracias porque nos ha permitido con este esfuerzo meterle mano a esta escuela que buena falta le siga. Nicolás Llamosa, director del plantel educativo, detalló los trabajos ejecutados en la infraestructura educativa. Hace muchísimo tiempo nosotros estábamos esperando una reparación que fuera significativa. La parte más, si se quiere inaugurar esta para nosotros, es el muro palimental. Hoy se hizo el muro y ahí estábamos los sitios guardados. A través de la alcaldía del municipio de Ambrosio Plaza se ha realizado la intervención de 82 infraestructuras educativas mediante el programa Todas Guarenas, una escuela. Dulce Feliciano, Noticias, Canal I.